muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jantan y vamos a jugar a bomberman hero y como ven ya hemos completado ya el área 1 y curiosamente los dos los dos niveles para la paralelos son el final del área 1 lo cual nos lleva al área 2 y son más claro que el agua que es como tiene una temática de hielo como como no notan y sin más que decir nos vamos y me cayó y no me da un árbol de cristal eso no se ven todos los días creo que era demasiado adelgado para poner las bombas vaya vaya si no se vence a su muñeco de nieve lanza su cabeza a punto de explotar entonces tendré que acabar con ese muñeco de nieve antes de que lo haga no conseguimos cuidado con ese signo congelado gol veamos como me da buscar si se acerca peligrosamente pero en sí casi me caigo del vacío voy a poner una bomba cuando de esta manera que acabo con ese muñeco de nieve no lo he pillado voy a dejar de placa en el blanco esto me refiero creo que me equivoqué pero había que ver si a esos muñeco de nieve para conseguir para poder conseguir subirse a la plataforma voy a mirar por acá no imposible no es posible pero no hay nada no hay nada por acá es una completa lástima que no haya nada por acá pero bueno cogí a algunos cristales iba a cogerlos después pero si así es como es entonces hay que negárselo y bueno vamos a bajar y a pillar el resto de los cristales sé que no voy a completar el 100% de los puntos pero por lo menos voy a hacerlo con las bombas a dos toma y listo fue el más inteligente de usar las bombas más lanzarlas lanzarlas con el pie casi me da casi me da mejor no me ha tirado ya mucho porque si no si no recibo daño aunque no no creo que debería por el chaleco pero eso sí vas a lanzarlas vaya vaya quien no me hubiera pensado la onda expansiva acabará con este simio si esa vez la paseo por si las moscas vamos a colocarla acá ah no no se destruyen es bueno saberlo mira que no necesitan pero pero para dos por cuestiones de puntos hay un signo cruciendo la entrada pero voy a acabar con él a base de bombazos llamamos el diamante y me imagino que solamente tiene una ruta así que ahí vamos ah que no se me olvide ese cristalito de por aquí y ya con cerca y tan lejos pero no importa si ya sea por esos muñecos de nieve suicidas vamos por las montañas por el valle de las tormentas de nuevo nuestro amigo Lowin nos acompaña ya esos no son más que 2 son más que de 3 2 por ciento y hay que rotar a todos enemigos para poder pasar esos letreros ventiladores o como se llamen me recuerda a uno de los carteles del donkey con 64 vaya vaya forma de retrasar a ese tornillo clavándolo por el piso el guayo está más claro que el agua que no lo domino a la perfección pero se hace lo que se puede ya está más que comprobó en el super mario 64 que no lo domino a la perfección el guayo voy a acabar con enemigos de una zona y luego con el de la otra a veces soy tópez a la hora de calcular me dejamos una puerja me estuparon creo que es un mal salto espero no recibir dos golpes más o si no si no estoy jodido me están nevando acaso no tendrá frío lo we o sea que el pelaje basta para protegerlo del frío sí efectivamente lo recogí y me cuelé voy a ir por acá por seguridad y y salto bueno no quería abandonar eso a esas cosas pero bueno si más bien no debería haberlo hecho hoy casi me tumba si me tumba adiós muy buenos días ups point 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 otra vez con dos de salud ahí viene toma hemos conseguido los dos ups me caí ups no se da el té está más claro que el agua que con el guayón no soy más que fino bueno miremos a ver otra vez aún no lo dominó a la perfección ese guayón ah vaya no sabía que había un cristal por acá con las cosas que se encuentra uno ups bueno al menos no me caía el vacío creo que mejor paso de ir por allá y me voy de una a esa puerta ups creo que está demasiado creo que está demasiado lejos como para acercarme y llegamos solamente faltaba 200 puntos para el 5 y si voy a como estoy pensando lo mejor voy a hacer de a 3 un video de a 3 y otro de a 2 si hay en dependiendo de las áreas aquí va el bomber gear que menos seman que menos manejo bien el bomber deslizador a ver como me irá bueno vamos a hacer el snowboarding porque si no boarding sé que estoy callado un poquito pero es porque estoy concentrado nada más como muchos saben ese bomber gear me cuesta montón ups wow a eso le llamo yo una caída de magnitud ups se me fue bomber no boarding bueno no tengo un solo tiro ups vaya el muñeco de la nieve camcase digno de una película de Sion ahora sí ya llegamos bueno por lo menos he perdido una vez en estos niveles bueno ahora que lo pienso voy a si me voy a hacer los niveles que pueda hacerlo aún me queda tiempo así que voy a hacerlos sé que dije que iba a ser 3 pero ya cambié de opinión bomber bueno no se me da peor que bomber deslizador pero aquí vamos y de por si wow no estamos en en la nieve wow eso parece ser como un interior o en el espacio o algo por el estilo en el interior de un templo o algo por el estilo vamos a bombardear sé que no ya no tengo la meta de completar son 5 porque ya me cosa con el bomber líder en esmeralde pero voy a hacer lo mejor que se pueda si hay algo que me va a costar mejor lo dejo por ahí si para evitar agobiarme tanto bueno al menos me divierto bombardeando en estos niveles de bomber en el bomber líder tampoco no es que esté lejos de la realidad creí que no me daría siguiendo rápido error mío grandísimo error mira que me equivoco a veces al decir que puedo pasarlos así rápido con flash wow y eso vaya vaya estamos en el espacio eso parece parece que estamos en el espacio no pillé la onda expansiva pero bueno no pasa nada hemos hecho unas piruetas y a volar y listo creo que no alcance a pasarlo aquí aquí viene vamos a conseguir el ya hemos nos hemos curado ups un ahumbrador que no se me escape ups aquí tenemos wow dos enemigos vaya vaya los 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 enemigos de dos cabezas lo mejor se va a acabar con ellos para derrotarlos hay que primero apuntar sus cabezas y luego su cuerpo al corazón las cabezas se regeneran cual hydra toma toma bombardeo 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 ups creo que me extraño con mi bombardeo y derrotados con cerca de tan lejos pero lo hemos logrado bueno por qué no vamos a hacer por qué no el ojo de la serpiente wow curiosamente no vamos a tener una batalla contra nitros a pesar de la de estar en el área 2 ups creo que no apunte muy bien wow que dragones tan extraños esos dragones no son más que medio fondo son más que medio fondo también hacen daño ups y me tiene como con baja energía ya no corre 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 otra vez eso estuvo cerca tengo que moverme o si no me puede dar gool gool listo eso me parece eso parece una persecución porque estos dragones van a por mí como me quede quieto ups me descuide eso fue me la tengo ganada por descuidado y puede ir de temerario puede que esta no sea una batalla contra nitros pero de que es difícil es difícil si voy a hacer más de un nivel para no alargar la lista de reproducción o sea que como que por lo visto tengo una lista ya se me alargó bastante bueno como que esos cuchillos es mejor ignorarlos ups bueno por estar concentrado en ese bicho pero bueno se puede esquivar esos monstruos y enfocar a esos enemigos al mismo tiempo simplemente después tendré ordenar prioridades ups se me casi se me queda una gemita si ups me dio un ataque sorpresa pero ups pensé que había puntos ciego me creo que estoy a dos de vida pero vale vaya vaya parece que estamos en el en la senda arcoines no te estén las referencias a mario kat y llegamos y esta vez vamos a dejarlo y ahora si ya hemos completado todo el área 2 en un mismo capítulo y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un bombo en like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y y Gracias por ver el video.